Mi nombre es Carmen Rodero, soy facultativo especialista en cirugía general y del aparato digestivo y durante esta sesión vamos a ver diferentes suturas para ver cómo se termina el procedimiento de colocación del reservorio Pickport. Pues vamos a comenzar el taller sobre las suturas, en principio vamos a hacer el primer tipo de sutura que es una sutura intradérmica que vamos a hacer con un monofilamento, será un monofilamento de tres ceritos Ya hemos pasado la fase de la colocación del catéter intravascular y esta fase la vamos a dejar a un lado porque ya se supone que tenemos el catéter colocado en su sitio y vamos a pasar a la fase de colocación del dispositivo subcutáneo. Es importante hacer incisiones pequeñas ajustadas al dispositivo que tiene este tamañito y siempre cuando hagamos una incisión pues hay que tener en cuenta, ver cómo son los pliegues de la piel para hacer incisiones que luego queden lo más estéticamente posibles. Entonces, en este caso, si los pliegues de la piel y las líneas del ángel son así, seguiríamos las líneas del ángel realizaríamos una incisión en la piel y haríamos un bolsillo subcutáneo ajustado al tamaño del catéter. Bueno, en primer lugar tenemos que decir también que esta pieza que tenemos aquí anatómica pues no es una pieza humana con lo cual tenemos algunas limitaciones a la hora de realizar la sutura porque la piel no es la misma que la piel humana. En este caso únicamente tenemos epidermis y no tenemos dermis debajo. Justamente, inmediatamente inferior lo que tenemos ya es el plano muscular. No tenemos ni dermis ni tampoco tejido células subcutáneo, con lo cual a lo mejor tenemos algunas limitaciones a la hora de hacer la sutura pero espero que no sean unas limitaciones muy severas. Hacemos un bolsillito subcutáneo que en este caso es muy sencillo porque la piel es muy laxa y está muy separada del plano inferior y ya vamos a probar a ver si podemos colocar el peak port. Vale, ya lo tenemos colocado. En este caso, si el catéter viene en este sentido, lo ideal sería colocarlo en esa orientación. Ya hemos hecho la conexión también del catéter y ya tenemos nuestro dispositivo subcutáneo con un bolsillito ajustado para evitar desplazamientos y lo más subcutáneo posible. También no excesivamente para evitar que luego la piel se nos necrose. Ya tenemos el dispositivo colocado. Cogemos nuestro monofilamento e intentamos quitarle la memoria para que no se nos enrede durante toda la sutura. Este monofilamento es un poquito largo. Como la sutura va a ser muy cortita, aproximadamente de esta longitud, lo que haremos será eliminar el hilo sobrante para que no se nos enrede en el campo quirúrgico. Y ahora vamos a hacer esta sutura, que es la primera del taller. Es una sutura, como hemos dicho antes, con un monofilamento. Esta agujita quizá es un poco grande. Hay agujitas un poquito más pequeñas, pero no sirve para el taller. ¿Qué hacemos en primer lugar? Pues hacemos una entrada por la piel alejado del primer inicio de la sutura y extraemos la aguja, justamente intradérmica. Si queremos, para evitar que se nos vaya la sutura, cuando empecemos a estirar, pues podemos colocar un mosquito en el extremo. Si tenemos algún ayudante que nos pueda llevar la sutura, pues en este caso sería bastante conveniente. Si no, como es una sutura cortita, no vamos a tener excesivas dificultades. La idea es hacer una sutura continua, sin puntos sueltos, y el plano sería el plano de la dermis. Por eso se llama intradérmica. Como no tenemos plano dérmico, vamos a intentar hacerlo inmediatamente inferior a la epidermis. A ver si conseguimos. Entramos por el plano intradérmico, que no tenemos. Bueno, y salimos. Estamos en uno de los bordes, en el borde derecho. Y ahora, la idea es ir al otro lado, hacer una sutura como esta, también intradérmica. Veis que respetamos la epidermis. Y, donde nos ha terminado el primer punto, enfrentamos el siguiente en el otro lado. Hacemos una sutura. Hacemos una sutura. No debemos de salir. Si nos salimos, no pasa nada. Veis que si en algún momento la sutura deja de moverse, es que no la estamos haciendo por el plano adecuado. El ayudante nos lleva a la sutura y ahora vamos a dar el punto justamente enfrente. Donde hemos terminado, enfrentamos el siguiente. Aquí. Y tratamos siempre de no salirnos. Y es importante, siempre la sutura la llevamos hacia el lado que vamos confeccionando. Nunca hacia el lado que nos queda por confeccionar, porque en ese caso se nos solaparía. La sutura la llevamos hacia el otro lado, eso es importante. Y la sutura sigue corriendo. Hemos terminado en el lado derecho. Vamos al lado de enfrente. Puntito intradérmico. Importante no salir, pero si salimos se puede deshacer. Acordaros, la sutura siempre, el hilo, la hebra, tiene que estar en el lado que ya hemos conformado. No fruncirla demasiado, no darle excesiva tensión. Hemos terminado en el lado izquierdo. Nos vamos aquí, hacemos otro puntito intradérmico. Nunca nos aparece la sutura por la epidermis. Acordaros siempre, salir por el lado donde no tenemos sutura realizada. Nos queda todavía un poquito de sutura que realizar. Podemos ir aquí, hacer un puntito un poquito más pequeño, porque el orificio que nos queda por cerrar es más pequeño. Seguimos en el lado izquierdo. Todavía tenemos un poquito de ojal. Vamos intradérmica y ya vamos a terminar. ¿Qué hacemos? Pues nos salimos como a medio centímetro o un centímetro del extremo de la herida. Aquí termina. Nos salimos enfrente, igual que el primer punto que hemos dado de la sutura. Veis que sigue movilizándose correctamente y no nos ha aparecido por fuera. Y la herida ha quedado cerrada. Los bordes bien enfrentados. Y ahora lo que hacemos es terminar. Nos quitamos la aguja para no pincharnos. Podemos hacer varias cosas. Acordaros no fruncir excesivamente la herida, porque luego si no cicatrizará fruncida y quedará fea. Podemos hacer varias cosas para terminar la sutura. Se puede hacer como una cestita dos puntitos así. Pero a mí personalmente no me gusta. Se cortan los extremos y se deja la sutura y se pone un apósito. En mi caso, yo lo que haría y que me gusta más es hacer un puntito, un nudito. Corredero. Lo más proximal a por donde emerge la hebra, es un nudito corredero. Uno ahí y otro aquí. Lo dejamos así. Cortamos un poquito las hebras. Cortamos un poquito la otra hebra. Esto se nos ha movido un pelín. Se queda así. Y se coloca un apósito. Se puede poner un apósito cerrando la herida. Y ya está terminada la sutura. ¿Qué hacemos luego para retirar la sutura? Porque esta sutura no es reabsorbible. Es un monofilamento, como hemos dicho, y no se reabsorbe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuando viene el paciente y ya han pasado los 7-10 días de cicatrización, la herida ya está cerrada. Deshacemos el nudo corredero. Deshacemos el otro. Y como la sutura sigue movilizándose, la piel ya está cerrada. Y podemos, con un poquito de tracción, la eliminamos en la consulta y la piel se queda cerrada. Y esta es la primera de las suturas que hemos aprendido en el taller. Una sutura intradérmica continua con un monofilamento de tres ceritos. Y esta es la segunda de las suturas que hemos conseguido en el taller. Gracias.